Hola, buenas tardes, soy yo, Nefa Quería decirte que antes de empezar con el vídeo Abajo tienes un link en el cual Tienes un 7% de bonus de depósito Y agradecer a SkinClub Toda la colaboración, porque la verdad Son la leche, así que ya sabes, skins gratis Abajo 3, 2, 1, pochinki Vamos, chavales, vamos Pochinki La primera es un poquito en el calentamiento, ¿no? Sí, nos van a calentar Aquí tenéis una Vector, si a alguien le gusta Ah, per Vector, pues igual Que asco, tío Uno suelo Chicos, chicos, parad, parad, parad ¿Ha sido tu cristal, Willy? Vale, están allí detrás Os lo he marcado Me han disparado Veo un tío, veo un tío, veo un tío en azul En azul, justo detrás de ese muro Tengo un tío en mi lado Cuidado, cuidado, que estáis yendo por allí solos Tiene que estar en la casa esta, eh Ojo Ni una mirilla, tío ¿Fuego? ¿Es que es fuego? Sí, sí, le he tirado yo, le he tirado yo un molo por sí ¿Sabes eso más? Willy, que se va a esto, eh Willy, que se va a esto Me voy a tomar una bebida Justo, eh Justo, eh Me he trago a la lata Venimos aquí y regresamos a que vengan ellos Que vendrán en coche o algo así y ya está Yo he saltado Espera, me voy a curar, Vegetta Dame un segundito ¿Para qué has saltado? Yo me he soltado, sí Qué vergüenza ¿De dónde vas? Eh, pues no sé Vamos a caer en algún lado de la casa Si esperamos y nos juntamos los cuatro Yo espero dentro, si nos importa Sí T4, hemos ganado Lo pongo aquí y ya está Y nos explotamos Espera a la que lleguemos y hacemos la Vale, debojar la mente sin visto Tengo gente aquí Tengo gente en el restaurante Ah, bueno, está disparado Bueno, pues eso es bueno, ¿no? Para eso hemos salvado la comida Con Dani García Willy, escúchame Sal de ahí, corre Subo Meto humos Cuidado, Nefa Retrocede, 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 Nefa Eh, atrás Eh, por detrás, por detrás Los de la moto, los de la moto Los de la moto, los de la moto Pueden ese cuatro Entra, entra Pueden ese cuatro, Willy Estamos dentro del punto Vienen, 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 vienen Estoy, estoy campeando las escaleras Estoy campeando las escaleras Bueno, yo, mira Yo no digo nada No voy a hablar hasta que no Este el segundo círculo Y ahí me hacéis caso Es lo único que pido El resto Soy una, soy una marioneta Soy un píter 20, ¿no? Cuando queden 20 ya Cuando queden 40 Eh, 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 antes eran 20 20, teníamos Hasta 20 de diversión Willy, teníamos hasta 20 de diversión Por favor Cuando queden 40 me hacéis caso Por favor Opresor, Willy, opresor A todo esto seguía yendo con el casco nivel 1 Lleva antes Por move Así nos va Oh, qué susto me ha dado el tonto este Eh, un respeto, eh El tonto este tiene nombre Fargan, Fargan Guáratela Tu cara me deprime Oh, mala que te ha llevado, eh Oh, oh, oh Te ha dicho lo que tú has pensado Bueno, bueno, bueno ¿Qué es esto? No sé, cuéntanoslo Dinoslo, si no nos lo dice Chavales, chavales Fargan, de verdad está muy pesadito Termina las frases ¿Qué necesitas? Que no sé si hay gente por aquí, eh ¿Quién necesita balas del 5? ¿Balas del 5 quién necesita? O sea, es que hay muchísimas aquí y no me caben Se me caen de los bolsillos Bueno, nadie, eh Pues nada, pues me las llevo todas Ahí hay 5 Una Vector Pero Vector, escucha, tiene munición de la que llevo No, de la que tú buscas, no Es de la naranja Pero lleva la tuya si nos alternamos, por lo menos Sí, yo voy a seguir buscando azul Vale Búscame esta ¡Toma! ¡Toma! ¡Madre mía! Necesito un silenciador de pistolas, chicos ¿Esto qué es Hello Kitty? ¡Sí, silenciame esta! ¡Toma! Aquí tienes balas azules, Vegetta ¡Toma! ¡Toma! ¿Dónde? Aquí te las he marcado ¡Y de azulito! ¡Toma! ¡Márcame esta! ¡Toma! Queda una bebida Estoy sin bebida Es que me he caído He tenido un aterrizaje forzoso Yo te puedo dejar dos bebidas energéticas O te la devuelvo Vale Pero ha chupado ¡Toma! Ha chupado, ha chupado Por supuesto Siempre chupo Por supuesto Por supuesto ¡Ojo! ¡Chale con el 3, Vegetta! ¡Toma! ¡En tu cara! ¡Toma! ¡Toma! ¡En tu cara! ¡Toma! ¡Toma! ¡Lo malo es que estaba un poco tocado! ¡Toma! ¡Eh! ¡¿Qué haces?! ¡Eh! ¡Cerdo! ¡Asqueroso! ¡Estáis tontos o qué? ¡Aquí estáis tontos o qué! ¡Aquí estáis tontos! ¡Aquí estáis tontos! ¡Toma que no ganamos! ¡Por esto! ¡Dame vendas! ¡Eh Willy! ¡Aquí te hubiese sido mi tía del 4 y te has fijao! ¡Toma! 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 ¡Yo quiero una del 4, eh! ¡Oh, mira! ¡Le pongo tu chaleco del 2! ¡Toma! ¡Este está perfecto! ¿Tenéis vendas? ¡Me las acabo de encontrar! ¡Toma! ¡Esta no la esperabais! ¡Tonto! ¡Hombre! ¡Con un C4 seguramente eso se abra, eh! ¿Con un qué? ¡C4! ¡Pues agarrame la picha un rato! ¡Pues a Woodcam, ¿no? ¡Que están disparando aquí! ¡Oba! 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 ¡Vamos a un concurso! ¡Vamos a un concurso! ¡¿Qué es esto?! ¿Un concurso? ¡¿Qué concurso?! ¡La de mi polla pulso! ¡Oba! 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 Por favor, vamos al marcador este. ¿Dónde está Willy? ¡Eh Willy, tú hasta que no que en 20 no hablas! ¡Oba! 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 Yo entraría en el puente este de Hello Kitty y... Yo lo que me digáis vosotros. ¡Yo llevo la mochila de Hello Kitty! Pues mira, le vamos a decir cómo se hace esto. No se cruza. Se va a ir en el puente. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tiro la cabeza! ¡Bum! ¡Olé! ¡Vamos, chavales! ¡Olé! Venga, va. Entramos, chavales. Entramos que... Que quedan 40. Entramos, ¿no? Entramos, entramos sin miedo. No, no, no. Hay varios fuera, hay varios fuera. Hay tiros fuera. Vamos, que hay 40. ¡Madre mía! Pero, ¿qué están haciendo? ¡Eh, ve un tío, parad, parad! ¡Un tío, un tío, un tío! ¡120! ¿Marcáis o qué? Tío, ahí, necesito. Remarca. ¿En serio he fallado? ¿Pero eres tonto, Willy? ¡Está ahí, está ahí! ¡Marca en el árbol! ¡En el árbol! ¡En el árbol! ¡Eh, me acaban de poner! ¡Me han tirado, me han tirado por detrás! ¡Otro, otro, otro, otro! ¡Vete, vete, Vegetta, vete! ¡Para qué piso! ¡Retirad, retirad, retirad, retirad! ¡Cubro, cubro, cubro! ¡A Willy, a Willy le van a tirar! ¡Montan los tres! ¡Nada, tranquilo! ¡No es broma! ¡Que le estaba dando en el propio árbol! ¡Me están disparando, me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Madre mía! ¡El que me he tirado ha sido de busca! ¡Veo gente, os lo marco! ¡Allí hay un tío! ¡Está corriendo por el medio! ¡A ver! ¡Vamos a rotar a la izquierda! ¡Le veo, le veo, le veo! ¡Le tengo! ¡No, no, no, no! ¡Rotamos a la izquierda, por favor! ¡Lleva, lleva! ¡Tiro, lleva, tiro! ¡Vamos juntos, chicos! ¡Correteamos, correteamos! ¡Correteamos, correteamos, chicos! ¡Cierra ya, cierra ya! ¡No os quéis atrás! ¡Llevamos 40 con vida, por favor, hacedme caso! ¡Nada, Farc ha dado suyo! ¡Muerto uno! ¡Carra, que nos van a cerrar! ¡Coche! ¡Uy, ese coche va a tener un accidente! El que está en la carretera, eh ¡No, igual necesitan ayuda! ¡No deberíamos ir a ayudar! ¡Vamos a ayudar! ¡Vargan, ten cuidado que hay... ¡Cocodrilos! ¡Irañas! ¿Esperamos a los de atrás y los pillamos entrando? ¡Muchilla del 3! ¡Ah, para mí! ¡Esta risa! ¡Qué egoísta, tío! ¡Muchilla del 3! ¡Venga, chicos! Por atrás tiene que venir gente sí o sí ¡Hombre, todo lo del botán! ¡Ese no es nuestro trabajo! ¡Ese no es nuestro trabajo! ¡Ese no es nuestro trabajo, eh! ¡Nuestro trabajo es llegar al punto! ¡Vamos a entrar por aquí! ¡Dios! ¡Otra vez el punto en la... ¡Bueno, bueno! ¡Vamos a entrar por aquí! ¡El hatín, eh! ¡Nada, pero este mapa engaña más de lo que parece! Vale, hay que guardar las armas, ¿vale, Fargan? Que vas con la arma más pesada de todas ¡Para correr más! Y encima esos huevos ¡¿Cómo?! ¡Se me acumula! ¡Se me acumula todo! ¡Eh, eh, eh! ¡Dipalos a la derecha! ¡Están en el pueblo! Eh, pero eso no va con nosotros ¿No ves que estamos siguiendo a Usain Bolt? ¡Que se pasa la partida! ¡Frena, frena! ¡Willy, frena un momento! ¡Pero que va a ser! 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 El editor diciendo Bueno, pero si se han tirado toda la partida corriendo ¿Ves? Ya me están disparando, tío ¿Es que? Sí, ya nos están disparando Por detrás Lo que hemos dejado atrás Por detrás, sí Ahí tienen que entrar Y le vamos a reventar la mamita cara ¿Dónde están? Marca Allí, allí, acabo de marcar En amarillo hay un tío En amarillo hay un tío Tienen que venir ¿Veis? Regalado Venga, Bobo Lleva tiro este Porque estoy en una cacela ¿Dónde están, chicos? Venga, otro Lleva otro tiro más El de verde este está hundido Para lo que me pilla ¿Por qué? Porque estamos súper bien posicionados De nada, cracks Estoy pillando la zona Pero aquí también me está haciendo daño, eh Tío, no me creo que no le dé, tío Vale, se van a morir Ahí hay uno, eh Ahí hay uno, eh Chicos, en azul hay un tío He matado a este Chicos, chicos, el de verde, 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 verde ¡Tirado! 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 Le mato, le mato Huele, huele que la barrera No, es que es liada, tío Huele, huele ¡Qué liada, qué liada! ¡Movelo, movelo! ¡Pero transportame, llévame en el hombro! ¡Es verdad! ¡Cogerla! ¡Cogerle! ¡Pero Willy, qué mentira! ¡Qué liada! ¡Vegetta, de verdad! ¡Si es que te merecen lo mejor! ¡Esto es nuestro líder! ¡Esto es nuestro líder! ¡Si es que Vegetta! ¡Suerte que tenemos a Vegetta! ¡Vamos, muchachos! ¡Eh! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Proteged a Vegetta, ratas asquerosas! ¡Protegedme! ¡Proteged a Vegetta! ¡Es un bot! ¡Es un bot! ¡Si no fuera por Vegetta! ¡Qué mentira, macho Willy! ¡Qué mentira, macho Willy! ¡Qué mentira, macho Willy! ¡Pero parece mentira que no lo conozcas! ¿Qué mentira? Nada, no te conozco ¡Hay gente aquí! No, no, la verdad es que no, Willy Vegetta, creo que no estamos dentro ¿Y cómo paso? ¿Contigo? Vegetta No, que hay que seguir moviéndose ¡Vegetta! ¡Bajar, bajar! ¡A la siguiente casa! ¡A la siguiente casa! ¡Contigo el equipo! ¡Mote de vida sin cosas de Vegetta! ¡Más lamentable! ¡Nefa! ¡Nefa! ¡Se va a muertela, macho! Bueno, yo te he intentado salvar, Nefa Lo sé, Vegetta Lo sé Yo he hecho todo lo que podía, bro No, no, ya, ya, lo sé Lo he visto Bueno, mira Vamos a caer en las ruinas Otra vez, muy bien Y vamos a decidir nosotras Es que, fíjate Que sobrevivimos al principio Luego decide Willy Y perdemos Pero igual tenemos que decidir todos nosotros O no decidir, dejarnos llevar Exacto Porque yo también soy muy de llevarme por sensaciones, eh Tú, Fargan, te gusta también, ¿verdad? Sí, nos guiamos por sensaciones ¿Uno aquí fuera? ¿Es lo que se hacen? No, este no, este casi me da Aunque tampoco te sabría decir, eh ¿Tenéis ventas? Vale Pues te puedo dar esto, Vegetta Llevo su fusil, ¿vale? Vale Pero es una, es una UCI No me gusta nada la Vector Es que el cargador ha ampliado la Vector es... Sí, de hecho por eso la he dejado yo Vienen, vienen, vienen 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 Me han puesto finísimo Vale Vale, cubre tú esa puerta No sabía... Es que las marcas... Muerto uno Ha caído el tirón, eh ¿Alguien quiere un cargador ampliado? Yo Yo Abríame esta Toma Ha caído un toquisun de verdad 40 con vida, es mi momento Esto me... Esto me suena de la partida anterior, eh Hasta aquí hemos sobrevivido gracias a nuestras decisiones A partir de ahora las decisiones de Willy Venga chicos, que empieza la maratón Empieza... El Iron Man Empieza la Spartan Empieza la Spartan Empieza la Spartan Tiene subida a montaña Ciclismo de bajada Y luego tiene... Un poquito de agua Y luego tiene... Desangrado Por bala Vale, vamos, queréis movida Uy, te la veía hasta Willy corriendo Es increíble Por eso te he dicho que ya empieza la maratón La... La maratón de Guillermo Yo el último, tío Es que es todo el rato lo mismo Todavía nos falta sacar unas colonias, Willy Me sabe mal Confirmada la vegeta La vegeta de la colonia Eh Había que empainar, no había No, es que ahí peinan a más de uno Pero, pero ¿Por qué seguís corriendo? Que los tiros están a la izquierda Nada, porque Willy en la mano Willy, ¿Quieres déjate correr? Porque queremos... En 52 segundos paramos de correr Pero... Se cierra el círculo ¿Pero este juego va a disparar ¿O de qué va? Ayer estuvimos todo el día Sin hacerme caso Y... Al malo De que sacó la serie de... No, de Willy De huele De huele De huele De huele a muerte De huele a muerte De huele a muerte Pero Willy, ¿Quieres déjame correr un momento? Un momento Dejame juntarme contigo Ya está, vamos aquí Vamos a esta casa verde Y paramos Bien Si, si, porque... Necesitamos beber un poco Estamos agotados Yo no... No lo necesito Pero me voy a tomar una bebida energética Porque... Es que está parado Es que la... O sea, me está criticando Porque estamos vivos O sea, no... No tiene sentido Lo bueno, hombre Es normal Nosotros también sabemos dirigir Mira, Willy Ya tengo un momento que prefiero morir Fíjate, con eso lo digo todo Es normal es que no hay quien nos pille Ni con el buggy nos pille No me extraño No, no Si es que lo que nos hacen es... Streamsnipe Están... Están... Coche Están corriendo Se han cansado Se han cansado Se han cansado Mira, aquí hay otro coche Vale, continuamos la maratona Aquí tengo una bici Para las quietos Para las quietos, niños No, es que yo ya voy con el... Voy con el subidón Que no tengo las piernas No, no, claro, claro Esperamos con el subidón Yo ya no puedo parar Si paras en seco Es lo peor que te pueda pasar Te puedo dar un microinfarto Tenemos coche ahí Estamos bien posicionados Estamos en el centro Estamos cometidos con vida Y hay muy altas probabilidades De que estemos a punto de comer pollo Oigan, deja de correr hijo Vegetta No hay quien te entienda, Willy Estamos muy bien, vale Me gustaría más estas casas Hace el juego de experiencia Corremos ¡Veamos! ¡Eso es mi Willy! ¡Eso es mi Willy! ¡Eso es mi Willy! ¡Corremos! Está bien que consigamos la victoria Porque esta partida Luego subirla La verdad que es emoción constante Habrá que mezclarla con otra En la que nos matan Y hacer un corte Y hacer un corte Decimos a los editores Por favor A partir de este momento Ha empezado una maratona Fue música de maratón Chicos, creo que por allí Mira, mira, Nefa Estoy viendo pero no los veo No, no, mira, justo Nefa, Nefa, mira Justo allí creo que hay uno Pero escúchame Vale, cubrimos Cubre tú ahí Yo cubre ahí Vale, yo no sé cómo se baila ¿Cómo se baila? Tienes que comprar este baile Tienes que comprar este baile Empieza, empieza Justo detrás de esa piedra Justo detrás de esa piedra Tenemos un tío ¿De la piedra marcada? Sí Le veo, está piqueando a la derecha Pues me la lleva Vegetta, ¿me podés, por favor, levantar? Pues vaya tiraco, ¿no? Están viniendo, eh Y no para con las granadas Como si fuera el último día En la tierra, esto Verás Si abren puertas, os aviso Si abren puertas, os aviso Abro puerta yo, eh Vale, estamos dentro Estamos dentro Tenemos que disparar a estos A estos que os he dicho yo Que nos han reventado ahora Vegetta, los que tú has visto Es amarillo Si, si Que nos queda un team Delante Vale, esos son Cuidado, cuidado ¿Has visto abajo? Si, si, si Esta no está derecha ¡Gente enfrente! Le dais, chicos, al de verde Le dais, al de verde Le dais, al de verde Vegetta ha caído Nefa, Nefa Vegetta ha caído Está a tu lado Pueden entrar, van a entrar Van a entrar Cuidado Buah, la han reventado, tú Si, tío, me han matado Vale, por esa puerta no creo que entre Por esa puerta no creo que entre Nefa, vente para acá Es el plan, es el plan Chicos, vamos a rotar izquierda Vamos a rotar izquierda ¿Vale? Izquierda Como se meten entre ellos ¡Vámonos de derecha! Ahora, ahora Ándale la cabeza Ándale la cabeza Ya he visto ya Vale, vale Vale, vale Nos cubrimos por aquí A la roca ¿A ti la granada no te hizo nada, Nefa? Porque me tiraron una granada Vale, vale No nos ven, no nos ven No nos ven A la roca, detrás de la roca, chicos Me la han tirado de esta retardada Vale Estamos súper bien aquí Estamos súper bien aquí, eh ¿Tenéis granadas? ¿Tenéis granadas? No, no tengo granadas Yo tampoco Mi cuerpo, mi cuerpo abierto Vale, vale, esperamos Aguantamos, aguantamos Que se maten ellos Que los que se maten ellos No, no, no disparéis Que no sepan dónde estamos Que no sepan dónde estamos No disparéis Que estamos muy bien Estamos muy centrados Cuidado Willy Cuidado Willy No, no, no te la juegues No te la juegues Está ahí, está ahí detrás Ya estamos Nos queda uno, nos queda uno Está enfrente Marca, marca, marca Marca, marca, marca Marca, marca Por la derecha No, 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 tío Sí, sí, sí Está aquí Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Son dos, son dos Son tres Son tres Son tres Son tres Sí, sí, sí Son tres Lo estoy viendo ahora Son tres, son tres Nada, tío Teníamos que haber aguantado Un poquito más Sí, es verdad Son tres Un poquito más, tío No, no, son... Ay, yo mío, tío Va, chaval Yo estoy seguro Que ganamos Vamos a disfrutar del momento Fluir Vamos a fluir Hay que fluir En Flower Power cae gente Caen, caen Caen Peñita en Flower Power Un team Que Flower Power Cuidado que es bastante golosilla Se me ha complicado, Willy Ya, ya Pero vale O sea, es decir Tenía gente que está complicado Lo entiendo Pero que me digas convencidísimo De quién estás Han caído aquí Han caído aquí Un team Sí, sí, sí Lo he dicho Llego con un bidón Llegando, llegando, llegando Llegando El oso está por aquí, tío El oso lleva tres hilos de escopeta Pero, tío ¿Este oso de verdad? No entiendo nada ¿Me quieren morir, tío? Ahí sí, ahí sí Lo tienes en frente Ahí Tío, ha muerto el oso Venga, otro tirado Joder, madre mía, tío El oso, chaval Aquí he pillado yo Me he ido a por el oso Y el otro ha pillado Tiene que faltar uno, eh ¿Puedo subir? ¡Ah, Willy! Subí, 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 subí ¿Tú vas a pie? Me ha atropellado Eh... Sí, sí, voy a pie Voy a pie Atropellale, Willy Y luego le cogemos en brazos Entre los dos Llegamos al maletero Sí Sería súper guay Que se pudiese meter alguien En el maletero Y que salga del coche Pita, pita Que la gente sepa que estamos llegando Seguid Ahí, ahí, ahí Vamos a apostarlo todo San Martín ¿Cómo está vigente el San Martín? ¡Vamos! ¡Nos abrigo! Que silencio, ¿no? No hay nada Ni un alma, tú Luego vamos con todo el cuidado del mundo Jajaja Y nos pillan dos Y nos pillan dos Van a estar pillando las escaderas, sí Uy, ¿eso? Tirado, tirado, tirado Tirado, tirado Tirado, tirado No sé si hay más No sé si hay más No sé si hay más Hice un poder, ¿verdad? Es mío, es mío ¡Prematado! ¡Uto! ¡Ay, no, no! Fargan, deja de lutear ¿Ayuda? Sí, sí, voy, voy, voy Está luteando Está luteando Espera, que no tenía miras No tenía miras, tío Te curo, te curo Pero Fargan, si es ahí Por la ventana, por la ventana Que le estaba viendo por la ventana ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde? Lo he visto en tu cámara No sé Pero si es Willy, es Willy No, no, no Eniridme, por favor Fargan, estoy debajo Vale, Nefa, ¿dónde estás? Abajo Yo revivo, yo revivo Fargan no sabe ni dónde está él ¿Dónde están, tío? Vale Me han tirado Donde está justo la marca de Willy Justito Pero Fargan, no sé cuidar Sí Vale, están ahí Están ahí todos Están ahí Están ahí Por la parte de atrás, por Don Nefa Y listo No hay más tu tía No salen, no salen Tengo uno delante No tengo casco, tío No tengo casco, tío Sube Bueno, bueno No te he atropellao No tengo casco No tengo... Esperámoslos Esperámoslos Si no Vámonos Que viene, viene Vámonos Sube Bueno Te acabo de matar Sí Pues igual, tío A lo mejor tú puedes ir dentro, ¿no? O sea, vale No tengo ni casco Ni nada Si Si Pañonero X Pues esperamos en la zona, ¿no? No sé si se me ha metido en la casa O está detrás del muro Vale, buena Willy Buena Willy Arriba, arriba, arriba Arriba del tejado, eh Le veo Está en el tejado, está en el tejado Willy Arriba del todo Ten cuidado Willy Le veo Willy, Willy Te va a dar, te va a dar Le doy, le doy Willy, si vas por la izquierda ¿Ves esa caja de tu izquierda, Willy? Está en el tejado, chicos En el tejado Vale, Nefa Sube por ahí, Nefa Por ahí sube Vale, está justo encima de ese tejado, Nefa Justo encima del tejado ¿Dónde estás tú? Pero está solo Es la cuestión Vale, donde está Donde está Justo Nefa Efectivamente Lo ha bajado, eh Lo ha bajado, eh Lo ha tenido que bajar Ostras, qué asusto Por atrás, por atrás, chicos Por atrás, hay otro más Cuidado posible, Sandwich Tengo kit Tengo kit Tengo kit y bebidas Ostras, hay dos Hay dos Ostras Vale, hay dos fuera Vete, vete, Willy Entra Vete, vete, vete Vete, vete, vete He tirado uno ¡Odio! La piz ¡Qué granadota me acabo de comer! Nos ha matado a cuatro esa granada